Por otra parte, el precio que se le pretende cobrar a los cableoperadores es 10 veces el que se le cobra a Antel, que brinda sus contenidos a través de la telefonía celular. El aumento desmedido de los costos lleva a la aceleración de la desaparición de muchos canales de cable, los que rápidamente son sustituidos por otras opciones, muchas veces relacionadas con el consorcio de canales abiertos. Entendemos que este proceso atenta contra fuentes laborales en diversos puntos del país, a la vez que profundiza la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, que son, en definitiva, los que determinan qué es lo que se comunica al público y qué es lo que no se comunica. Si partimos de la base, que los medios abiertos, ahora asociados a Equital, han llegado a su posición dominante gracias a la concesión del Estado, entendemos que hoy es importante que ese mismo Estado asegure la pluralidad, equilibrio y seriedad de la información que se transmite a la ciudadanía. Y no hay forma más eficaz de establecer esta pluralidad y equilibrio que la de asegurar la existencia de la mayor cantidad posible de medios y, sobre todo, de propietarios reales de esos medios que garanticen la ecuanimidad necesaria a la hora de comunicar. Gracias, señora Presidente. Quiero que estas palabras sean remitidas a Presidencia de la República, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, al Ministerio de Educación y Cultura, a CUTTA, la Cámara Uruguaya de Telecomunicación, de Televisión por Abonados y a Equital.